Seguimos en Gama Noticias. La tasa de contagios del nuevo coronavirus registra un leve incremento. Hasta este 13 de octubre, los datos del Ministerio de Salud Pública revelan que existen 148,171 casos confirmados de COVID-19, es decir, 856 casos nuevos en comparación con el día anterior, mientras que el número de decesos asciende a 12,235 con 7,991 muertes confirmadas y 4,244 probables.